Hoy volví al fútbol, pero el partido entre Magallanes y Cobreloa fue suspendido. ¿El problema? No es por un tema de seguridad. Las autoridades presentes, el jefe del servicio de carabineros, Estadio Seguro y todas las autoridades que están acá y todos los que estamos presentes tenemos plena certeza y se nos ha garantizado que no existe ninguna información y no está ocurriendo absolutamente nada ni dentro del estadio ni fuera del estadio. Por lo tanto, resulta sorprendente y muy frustrante que un funcionario municipal nos diga que no están dispuestos a arrendar el estadio y las razones las remite a seguridad, siendo que la autoridad encargada de la seguridad lo contradice y dice que no es así. Lamentablemente nos vemos enfrentados a esta decisión unilateral comunicada muy tardíamente y que nos ponen en una situación de no poder realizar este partido. No obstante a eso, vamos a seguir en reuniones. Debido al paro nacional convocado, hoy los trabajadores de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de La Pintana adhirieron al mismo. Por lo tanto, no se pudieron ocupar las dependencias del estadio y al parecer tampoco se podrá ocupar mañana. Lo que ha sucedido con este paro nacional, con el llamado a los funcionarios por parte de la Municipalidad, da para pensar que efectivamente, y según lo que han dicho ellos también, no va a estar disponible ni hoy ni mañana y va a dificultar un poco la reprogramación de este tipo de partidos. Por ahora, y como fue desde la mañana, ojo, en completa normalidad no se ha visto ningún tipo de incidente, ningún tipo de manifestación, en varias cuadras al menos del estadio donde uno puede tener una simple vista, lo cierto es que en definitiva desde la Municipalidad aseguran los funcionarios que llegó esta orden para impedir el desarrollo de este partido con lo que ya sabemos. En la tarde se reunieron todas las partes involucradas para reprogramar y como bien se ha dicho, todo se verá día a día. Están reunidas las partes, de hecho, en este momento hay una reunión del CIFUC, de la que vamos a tener noticias, por eso no está Luis Marín, está Dani Arreta allá para que nos cuente también detalles. Pero bueno, algunas cosas se podían prever, que iba a haber problemas, por supuesto que podía haber problemas. Lo que llama la atención es cómo se dieron estos problemas, porque carabineros, los clubes estaban todos listos para salir a la cancha y esto parece ser una cuestión de último minuto. Cristian, Marcelo, ustedes estuvieron ahí. Sí, absolutamente, así fue, tal cual como decía la nota. Bueno, llegaron los equipos, llegó primero Cobreloa, después llegó Magallanes, estaba toda la gente, nosotros llegamos también temprano al estadio, no tuvimos problema en llegar, la verdad que por ahí habían dicho que había un tema en Vespucio con Santa Rosa, que sí había, pero bueno, obviamente nos desviamos y no tuvimos problema al llegar a la cancha. Bueno, estábamos desarrollando todo el tema con normalidad hasta que, once y cuarto, por ahí estábamos a 15 minutos de salir al aire, nos avisaron que estaba el director ejecutivo de la Corporación de Deportes de la Pintana en cancha, con todo el conclave que se generó, obviamente con todos los entes, representantes de ambos equipos, del CIFUC, la NFP obviamente, carabineros, y bueno, ahí declara que en el fondo se adherían como funcionarios municipales al paro nacional que había, y que no estaban dadas las condiciones, están en su derecho obviamente, lo que sí creo, de cierta manera, dentro de su derecho y de lo que declaró, que me parece bien, dentro de todo, quizás no en ese momento, es que generó mucho miedo, mucho caos al decir que venía una turba al estadio, que la gente venía para la cancha a generar desmanes, cuestión que no ocurrió, los jugadores de Magallanes estaban en los camarines, tuvieron que cambiarse rápidamente, muy asustados, porque le dijeron que tenían 15 minutos para evacuar el estadio, y bueno, ahí se generó evidentemente un caos generalizado que terminó con esto, al final con la suspensión del partido, esto es, estoy describiendo lo que ocurrió hoy, pero evidentemente hay una cuestión mucho mayor y que hay que analizarla acá, en mayor profundidad de lo que está ocurriendo y si se pudo prever o no. Sí, a ver, si lo llevamos a un orden cronológico, lo que estaba comentando Cristian, nosotros estábamos trabajando la transmisión de manera normal, los jugadores estaban por salir a realizar el calentamiento previo, estaban todas las cámaras instaladas, todo el móvil de transmisión, estaban los guardias de seguridad, incluso habían carabineros también respaldando, todo normal, todo ningún problema. Lamentablemente el caballero que comenta Cristian, el director de la Corporación de Deportes de la Pintana, que se llama Diego Sepúlveda, señala en algún momento, generando mucho pánico a la gente que estábamos en el estadio, de que venía una turba bastante grande, bajando por Gabriela, para ingresar al recinto y manifestarse de una forma no muy pacífica, por lo que dio a entender él, que eso es lo más grave de todo. Y generó, generó pavor, generó miedo, generó un caos para la gente de Magallanes, mucha gente, directivos que trabajaban ahí, estaban arreglando sus cosas para irse rápidamente, los jugadores de Magallanes pasaron de estar con el short y la camiseta de entrenamiento, a vestirse ropa de calle para irse rápidamente, y provocó mucho miedo. Después aparece el capitán de Carabineros, señalando que no hay ningún inconveniente afuera, que no pasaba absolutamente nada. O sea, eso es muy grave, porque provocó un pánico que no existía, para después dar el argumento que era algo político, sea justificado o no, pero me parece que la forma con la que inició no fue la correcta. Y después con el diálogo, con aquel muchacho Diego Sepúlveda, y también con el capitán de Carabineros, con gente de Estadio Seguro, de la NFP, estaban todos presentes, se llegó a un diálogo donde era un tema político, era un tema donde ellos como municipalidad adherían al paro nacional que había el día de hoy, y que por lo mismo no estaban las condiciones para el compromiso. Me parece que hay formas y formas, momentos y momentos, y fue muy equivocado todo lo realizado. Sí, es muy complicado, lo hemos comentado largo ya esta semana, el tema de hacer eco de información que no es real. Exacto. Sobre todo hay personas que tienen más responsabilidad que otras, porque el usuario de red social es el usuario de red social, no tiene ningún tipo de marco regulatorio, no tiene ningún tipo de formación profesional, pero un funcionario público, un periodista, un comunicador, son personas que tienen que tener especial cuidado de qué se hacen eco y de qué no se hacen eco. Yo creo que, y ahí es donde me veo superado, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo evitamos que una persona que tiene cierto poder, no es lo mismo que te llegue un tuit o que alguien grite por ahí que sea un funcionario municipal el que inventaron así? Yo escuché a Marcelo a medio día en pelota parada y hay un tema mayor porque hay responsabilidad, porque si hubiera sido con gente, el partido, si hubiera sido con público, claro. Tú estabas ahí y hablaste de que hubo gente que arrancó. Exacto. O sea, los jugadores de Magallanes. Claro, o sea, hubiera sido peor esto. Exacto. O sea, eso es lo que es complicado, porque se entiende que él por una decisión política de la municipalidad, bueno, no estaban las condiciones para y adherían al paro nacional. Perfecto. Ok. Pero no fue la forma con la cual se inició este diálogo. Que después tenga que venir el capitán de Carabinero a desmentir eso. No sé si te pasó en el momento, pero yo más que vincularlo con que haya sido una información irreal o que le hayan dicho que venía esta turba, que evidentemente es irresponsable decirlo si no tienes la seguridad que ocurra, tiene que ver con un argumento para validar lo que estaba ocurriendo. Desde mi perspectiva, desde mi sensación del momento, porque se veía muy nervioso, obviamente, porque sabía lo que estaba generando a 40 minutos de que se iba a desarrollar el partido. Yo siento que fue más por eso, como validar lo estamos suspendiendo porque viene una turba al estadio. Pero evidentemente eso tiene una consecuencia importante que es todo el caos que generó... Es que el gran problema es que un tipo así señala esto y después la gente cree esto. O sea, uno leía en redes sociales, no, las medidas de seguridad no son las correspondientes, hay mucha gente afuera del estadio. Mentira. No había nadie. Nosotros ingresamos al estadio como a las 9 y media de la mañana y salimos pasado el mediodía sin ningún problema. Sin ningún problema. Habían sectores, habían focos, obviamente, donde en Santa Rosa, paraero 25, llegando a Despucio, que había manifestaciones no tan pacíficas, pero en el sector donde estaba el estadio no había nada. Ahora, el mismo capitán de Carabinero nos dijo, ahora se puede jugar sin ningún problema. En una hora, dos horas, no podemos prever. Pero por lo menos estaban las condiciones. Y la misma gente de la municipalidad dio una información que provocó mucho miedo. Y eso es algo que preocupa. Pero no era así. No era un tema de seguridad. Fue un tema político. Gracias.